Continuamos aquí en Pro Economía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en piso con Oscar Lovera, futuro viceministro de Administración Financiera. Oscar, muchísimas gracias por venir al programa. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, estamos aquí un poco para acompañarte ahora. Oscar, te queríamos preguntar acerca de cómo está trabajando lo que sería el próximo equipo dentro del Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta los numerosos desafíos a los cuales tenemos que hacer frente. Se tiene una administración o una situación financiera del Estado que plantea muchos desafíos de cara a los próximos años, Oscar. ¿Qué línea de trabajo están trazando y cuáles son las prioridades dentro de lo que sería la gestión próxima, en tu caso, dentro del viceministerio de Administración Financiera? Sí, bueno, Eduardo, ahí tenemos algunas cuestiones que tienen carácter de urgente. Tenemos un plazo, por ejemplo, para la presentación del presupuesto general de la Nación para el año 2024. El Poder Ejecutivo debe poner a consideración del Congreso antes del 1 de septiembre. Eso hace que nosotros, cuando asumamos que efectivamente sería el 16, ya que el 15 del juramento, la toma de posesión, nos queda ese plazo bastante acotado un poco para la revisión de lo que va a ser la estrategia y el direccionamiento de las intenciones que tiene el gobierno para cumplir con los compromisos asumidos con la ciudadanía en este proceso electoral. Ese es el desafío número uno. También tenemos lo que se está discutiendo hoy, que es un poco de dominio público, que se menciona algunas deudas que tienen principalmente concentradas en dos instituciones, en donde nosotros estamos trabajando también a los efectos de que se pueda, de algún modo, cuantificar esas deudas y puedan reflejar realmente cuál es la real situación actualmente de las finanzas públicas y cómo es el impacto un poco sobre lo que se pretende hacer en lo que resta del año, incluso del año que viene. Oscar, puntualmente en torno a esta situación de la deuda, principalmente con las constructoras y las farmacéuticas, ¿se está avanzando en ese proyecto? Se había hablado de buscar alternativas para encontrar espacios fiscales que permitan honrar estos compromisos y ver posteriormente lo que sería el impacto en términos del déficit fiscal. ¿Se sigue en esta línea de trabajo con el equipo saliente? Estamos trabajando aún. De hecho, fue un trabajo que se estuvo realizando hasta la semana pasada con el ministro anterior, Llamosa. Hoy está encargado Marco Eliseche. Lo seguimos haciendo, ese trabajo, a los efectos de que realmente refleje cuál es la cuantificación de un poco el escenario adverso que fue presentándose en los últimos años. Hay que recordar un poco que desde el 2020 los escenarios, tanto a nivel mundial como locales, fueron muy desafiantes, fueron muy comprometidos, digamos, comprometieron mucho el desempeño de la actividad económica, y eso ha hecho que se tomen decisiones en ese lapso que arroja este resultado del cual ya la nueva administración tiene que solucionar, por así decirlo, pero que se está trabajando un poco en la identificación y cuantificación de los mismos. Pero todavía no hay una decisión tomada sobre eso. Lo ideal, y lo que se estaba hablando, es que haya un proyecto de ley, que es lo que se estaba discutiendo, y un poco lo que se anunció previamente, y bueno, ese trabajo ya lo tiene el Ministerio de Hacienda y estamos aguardando que pueda ser remitido al Poder Legislativo. ¿Esto ya sería con la nueva administración? Estamos aguardando que esta administración remita, y nosotros, digamos, administraríamos esto a partir del 16 de agosto. Y este proyecto de ley tendría varias estrategias para generar esos espacios. Había explicado el Ministro de Hacienda, ya renunciante, Oscar Llamosas, de que se iba a haber espacios por el lado de los ingresos, espacios también por el lado de los gastos, y bueno, también cabría la posibilidad de un nuevo endeudamiento, de una nueva toma de deuda. O sea, hay varias opciones que se van a tener que incluir para poder calzar y para poder conseguir los recursos que se necesitan. Es así, es lo que se estuvo conversando en equipo, en este trabajo, ¿verdad?, con la administración que está actualmente. Y apuntaba a esas estrategias. Por un lado, generar ciertos espacios por el lado del ingreso, también por el lado del gasto, ¿verdad?, y tener cierto margen de maniobra con algunas partidas presupuestarias que hoy se tienen. Pero por el número que se está manejando, también debería incluir, o principalmente debería incluir, un nuevo endeudamiento. Oscar, por el lado de los ingresos, teniendo en cuenta también los resultados que va presentando el Ministerio de Hacienda en cuanto a lo que es la situación financiera del Estado. Se estaba teniendo números positivos en torno a los ingresos, a las recaudaciones en líneas generales, pero había un dinamismo que no era un poco tan favorable como se había previsto anteriormente, mientras que por el lado de los gastos se sigue creciendo a un ritmo interesante. Esa situación en particular, Oscar, ¿cómo se puede hacer frente, teniendo en cuenta lo que son los numerosos desafíos a los cuales hay que enfrentar por parte del Estado? Sí, por el lado del ingreso, bueno, la principal fuente de ingreso del Estado son los impuestos. Y hay que tener en cuenta también que existe un rezago en cuanto a la recaudación, principalmente en lo que hace al IREC, el impuesto a la renta empresarial, que responde a los resultados obtenidos en el año 2022. El año 2022 no fue un buen año para muchos sectores, la actividad económica fue afectada fuertemente por la sequía, y eso genera un impacto sobre los resultados que se obtuvieron en el 2022. Ese impacto negativo sobre la recaudación se está viendo en esta dinámica menor a la esperada en materia de ingresos. Y por el lado del gasto están los gastos rígidos, son los gastos que el Estado no puede diferir, no puede administrar, por así decirlo, y principalmente, o los principales componentes de ese gasto rígido son los salarios del sector público y también el servicio de la deuda. El Estado tiene, está al día, es un buen pagador, pero eso genera que tenga un incremento adicional con respecto a lo que venía ocurriendo el año anterior. Oscar, teniendo en cuenta la situación que estábamos nombrando, de ese compromiso con las constructoras y farmacéuticas, lo que sería este proyecto de ley, y su posible impacto en el déficit fiscal, en este último punto definitivamente se va a tener que modificar un poco ese camino de convergencia que se había trazado hacia lo que marca la ley de responsabilidad fiscal de 1.5%, es decir, esa meta todavía no se va a lograr dentro de lo que es este año ni tampoco el año que viene. Sí, de hecho, recordar que la meta que se había fijado originalmente en la propuesta de convergencia fue de 2,3% para este año y retornar en el año 2024 al 1.5%. Un poco estamos hablando ahora de unas deudas en torno a los 500 millones de dólares más o menos, eso va a generar un impacto directo sobre el resultado fiscal, con lo cual nosotros ese 2.3% ya no se consigue este año, estamos hablando de un resultado que debería estar por encima del 3% y efectivamente tiene un impacto también sobre el resultado porque tiene el efecto, digamos, de persistencia todavía sobre el 2024. Entonces, la realidad es que vamos a tener que administrar también eso, la intención del gobierno y que está reflejado, digamos, es volver a ese resultado del 1.5% en la medida, en el menor tiempo posible, pero administrando también realidades de lo que hoy se tiene. Justamente, entonces la idea es poder pagar esa deuda este año, bueno, eso va a tener su impacto como ya lo estabas diciendo, y volver a trazar ese camino haciendo la explicación de qué fue lo que pasó, porque esa es una preocupación, Oscar, en torno a cómo se va a mirar hacia afuera lo que es esta decisión de volver a impactar en cuanto al déficit fiscal. De repente preocupa un poco, pero bueno, el propio ministro designado para Hacienda, Carlos Fernández, había explicado de que si nosotros tenemos una posibilidad de contar lo que está pasando, probablemente no tenga un impacto negativo en cuanto a la credibilidad de nuestro país. Sí, es así, Eduardo. A ver, hay que recordar un poco de dónde venimos con todo esto, ¿verdad? El 2020, está todo previsto, resultado fiscal del 1.5, en marzo se declara la emergencia, se establece, se empieza a discutir, digamos, el cambio temporal de ese resultado del 1.5 para el 2020 y la trayectoria que tenía que tener ese déficit para converger nuevamente al 1.5. y es ahí donde el 2020 primero miramos pandemia, 2021 todavía teníamos ese efecto, el 2022 fuimos afectados por lo que fue la sequía que afectó un poco a la economía total. O sea, no es solamente si nosotros decimos o miramos lo que fue el 2020 solamente, cuando se empezó a discutir una convergencia, a eso se fueron adicionando otros elementos, otras circunstancias que generaron que esto desemboque en una realidad diferente, que no es una cuestión, como yo ya lo he mencionado en alguna oportunidad, no es tanto consecuencia de un despilfarro, sino de poder dar respuestas a las situaciones que fue enfrentando. Hay algunas cuestiones que vamos a trabajar nosotros una vez que ingresemos, que es un poco para poder gestionar un poco lo que es el proceso del gasto público, que es un poco a donde estamos apuntando ahora, poder gestionar el proceso, que todo sea trazable también, desde el momento en que una entidad planifica una compra pública, hasta el momento que se entrega el bien y se termina pagando. Ese un poco también es el objetivo que se tiene con esto y por lo menos esta administración y a partir de ahí mejorar los procesos y que esto no sea una situación que vuelva a repetirse en el futuro.